Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio Los Cármenes La Roja recibiendo a Macedonia por la jornada 4 de la eliminatoria de la UEFA en esta zona España está primero con 7 junto con Italia Albania 6, Israel 6 Macedonia y Lechestein sin goles, no sumó nada Macedonia hasta ahora España viene a ganarle 2-0 a Albania de visita 1-1 empataba con Italia en Italia y 8-0 le ganaba Lechestein como local Macedonia 3 derrotas consecutivas 3-2 frente Italia como local, 2-1 frente Israel como local también 2-1 perdida en Albania frente a Albania Últimos partidos entre sí Por eliminatorias de la Eurocopa 1-0 ganaba en Macedonia y España y 5-1 ganaba de local también España el 8 de septiembre, en este caso de 2014 Vamos un poco a las alineaciones de ambos cuadras David De Gea, va a estar en portería del equipo español Marc Bartra, Inigo Martínez, Daniel Carvajal César Apilicueta, Sergio Busquet, José María Callejón Vítolo, David Silva, Thiago Encántara y Álvaro Morata Completa en el 11, probable, de España Macedonia va a ir con Dmitrievski como portero Suta, Rietevski, Moksov, Psikov, Ryskovski, Alioski, Asani, Jorghev, Nestorovski y Goran Pandev Completa en el 11, probable del equipo macedonio Vemos triunfo de España entre 3-1 a 4-1 Vemos un más 2.5 Puede notar Macedonia, pero no me exclinaría por ambos marcas Sí, por más 2.5 en cuanto a goles Porcentaje, 70% para España 20% para el empate Que lo veo muy difícil, ¿no? Mucha diferencia entre equipos, como en el caso de Italia también 10% apenas también para Macedonia No creo que haya batacazo en estos partidos, ni Lechestein ni en este Porque España es un equipo muy muy superior a Macedonia Tanto Macedonia como Israel van a ver a su marra experiencia No tienen ninguna chance de ir al Mundial Así que, a pesar de que es un equipo como este es fútbol Muy difícil Imposible prácticamente Bueno, vamos abajo En descripción tenés el Instagram para los parles y combinadas No te ayudes como siempre, no te olvides Ayuda para YouTube Grupo de Facebook También tenés el Facebook personal Todo lo tenés ahí en descripción Para el ida y vuelta Así que, los esperamos en la próxima Gran abrazo de gol para todos